La teoría M es la evolución de la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas, y es la propuesta de una teoría universal, que unifica todas las existentes, sobre cómo se conforma la materia y la energía. Esta teoría, acepta la existencia de 11 dimensiones, y no sólo contiene cuerdas, ya que además postula la existencia de membranas. Cada membrana corresponde a un universo, moviéndose en un ámbito de mayor dimensión. Al existir infinitas membranas, entonces existirían infinitos universos paralelos, donde algunos serían como el nuestro, pero otros serían impensables. Las membranas podrían estar separadas por millonésimas de milímetro. Gracias a este hecho, se intentaría explicar por qué la gravedad parece menos fuerte de lo que en realidad es, ya que la materia y la energía sólo pueden transmitirse a través de las cuatro primeras dimensiones. Excepto la gravedad, que puede atravesar las 11, se ha sugerido que el Big Bang, fue producido por la colisión de dos de estas membranas, dando origen a nuestro universo, incorporando además la idea de que hechos como este, ocurren constantemente. La teoría M no está completa, sin embargo, puede aplicarse a muchas situaciones, pero probablemente requerirá del desarrollo de un nuevo lenguaje matemático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!